Tolentino que lo que es, es boba lo que hay para ti manito y contigo. Ahí mostramos el video. Cómo fue que tu planeaste eso manito, para subir ese video y que desafiando a Tolentino. Eso fue tu sabes un marketing, pero en vez de ver el video lo malinterpretaron, porque el video yo enseño en la encendedora, yo lo que agarré fue que hice, tú sabes, un par de chipas con una encendedora, antes tuviera medio oscuro que se van las chipas claras y luego le monté audio de disparo de YouTube. Que es lo que es, le frené al tipo, aquí está él con su manada, ustedes saben que yo me meto a los bloques calentón y estoy aquí metido, que es lo que es manito. Que es lo que es, nos da alta, tú sabes, no bulto con la gente, bendiciones para todos los psicopatas chus, que los quiero, los amo. Besos para Tolentino, Tolentino te amo, el chamaquito de la encendedora, la gente está claro. Ahora lo ama, después que le subiste un video y de todo, desafiándolo. Oh, pero dime tú, no que amalo, porque la Biblia dice que tienes que amar a tu próximo como a ti mismo y no fue desafiándolo en verdad. Desafiándolo a que venga a prender el cigarrillo y él nunca frenó, mi hermano, tres días para allá, trancado. Para el acaoba y para el que abajo, el del día que abajo del 24 y nunca frenó Tolentino a prender el cigarrillo abajo, Tolentino, que decepción me hiciste. ¿Por qué no estás alta? ¿Tú no tienes un nombre verdadero en tu cédula? Oh, claro, mi nombre verdadero es Giancarlo de la Cruz, nombre feo ese. ¿Qué le pasó, manito? No me hagas eso, viejo, es un nombre del tido ahí, Giancarlo Canela y Giancarlo Malagueta, somos dos. ¿Cómo fue que tú planeaste eso, manito, de que para subir ese video, de que desafiándolo en ti? No, viejo, eso en verdad no fuese desafiándolo, eso fue, tú sabes, un marketing para mi canción, una canción que tengo ahí, que gracias a Dios da un poco viral con el video. Pero en verdad el video lo malinterpretaron, porque el video yo enseño en la encendedora, yo lo que agarré fue que hice, tú sabes, un par de chipas con un encendedor, donde estuviera medio oscuro, que se va en la chipa clara, y luego le monté audio de disparo de YouTube, perdón, en Cacú, que es de donde yo edito. ¿Y ese gallo? Tú sabes que eso, siempre los artistas tienen que estar limpiando la garganta, pero no vienen a hablar de artistas ni nada de eso, cuando bajé los audios de YouTube, entonces eso lo monté en Cacú a tiempo, tú sabes, a la seña de los disparos con la encendedora, y le puse el celular al otro abajo, para que parezca un peine de 30, pero al final yo enseñé la encendedora, y dije, ¿qué es lo que pasa si tú fuma? Va a perder tu cigarrillo, que estamos joseos. Sí, pero la gente no entendió eso, porque no enseñan ese pedazo, no te enseñan a tener encendedora, nada, me enseñaron el pedazo de los videos de los tiros. Claro, ese fue el bobo, mi hermano, y lo malinterpretaron, mi hermano, y cuando me fernando esa policía, eso de crimen, mi hermano, que tú supiste, yo no me hice, porque tú sabes que uno es un hombre y tiene que aguantarse. ¿Cómo fue que tú te diste cuenta que te estaban buscando? Ah, la gente, mi hermano, comentándome en los comentarios, tú sabes que el video estaba corriendo, tenía un millón y pico en la cuenta mía de TikTok, eh, Tonetino te puso el reloj, tú sabes, yo curándome, poniéndole carita, riéndome, poniéndole un brecito corriendo, Tonetino te puso el reloj, mi hermano, cuando me levanto como, el mismo día, el mismo día, sí, el mismo día cuando me levanto, no, el día antes que yo, que me agarraron, cuando me levanto, pasa una vez, me voy a besar a los muchachos que paran en el plato y arriba fumando y de todo, ¿qué es lo que? ¿qué es lo que, famosito? Tú sabes, miro yo para arriba, tú sabes, acabo de levantar como a las 3 de la tarde, ¿cómo así? ¿qué es lo que, loco? Está viral, está bobo, es verdad que Tonetino te puso el reloj, ven a ver muchachos, así un video que cogí para allá, en toalla, cuando me enseñé el loco, mira, Tonetino, en la cuenta de Tonetino el video tenía como un millón trescientos mil, y digo yo, ahí mi madre, Tonetino puso un comentario, dice, ¿dónde salió este pipero? Tú sabes, uno lo que es artístico, lo que es titó, que es lo que quiere hacer contenido, tú sabes, yo no lo demigro por esa palabra, porque yo no me siento mal por las que me digan, eso fueron besos y halagos que él me dijo cuando dijo, ¿y de dónde salió este pipero? ¿Nunca pensaste que te iba a traer consecuencias a eso? Claro, porque tú sabes que bregar con ese hombre es bobo, pero yo siempre, tú sabes, siempre estuve consciente, en mis cinco sentidos, de que yo tenía como demostrar que eso fue un, ¿cómo te digo?, un contenido que yo hice con una encendedora, que no fue nada, tú sabes, que no fue nada real, tú sabes, entonces por eso yo siempre estuve seguro de mí, aunque yo sé que si me hubieran encontrado de noche, me hubieran dado bobo. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo fue ese día cuando te frenó de crimen? ¿Cómo fue el proceso? No, oye, yo primero fui a lo foco, ¿verdad? Cuando fui a lo foco, el seguridad de ahí, que está ahí, salió de donde hay una, como una, una, una garita de gritar, cuando él salió, claro que él, que yo, no, mi hermano, yo ando buscando a lo foco a Tolentino para entregarnos, aclarar un video que yo hice, que está viral, ah, tú eres el de la encendedora, digo yo, claro, no, tú no tienes problema con eso, Tolentino es ese video, perdón, Tolentino es ese video, cuando él cortó ese video, cuando él subió ese video, ¿verdad?, me subió la mitad y se estaba curando, me dijo, el guachimán de frente, yo, ¿tú estás relajando con eso? Eso es loco, no relajes, eso es bobo, tú sabes que ya yo lo que estoy es friqueado, porque él me dijo que me puso el reloj y me están buscando la policía y a mi casa hay par de días que está yendo un dron y de todas las viejas a mí me mandan así de todo, cuando no, tú no tienes problema con eso, tranquilo, yo, pues me voy a mover, mi hermano, cuando me muevo por el 18, por ahí se me piche el motor, uh, cuando vengo le echo aire en el 22, cuando le echo aire en el 25 de nuevo, cuando llego a la gomera, pero como quiera, yo estoy, tú sabes, friqueado hoy, pero está bien, está bien que me pasara, porque yo fui como usar una habilidad, el gomero fue de que, gomero, ¿qué? acabamos en ese motor, le hablamos ahorita, que, que me están buscando, mi hermano, y cuando fui, de que, de que quiere bajar el burro del motor, mi hermano, ahí me frenaron como 15 policías, mi hermano, ¿qué es lo que es, retítome tú esa pistola, la goma me la van a tirar arriba? Ellos no me tiran la goma arriba, porque ya yo estaba bajo la gomera, tú sabes, porque me estaban buscando con su pecho, y como que estaba el majo, pero en verdad el video lo malinterpretaron, porque uno, tú sabes, uno no anda en ese tipo de maldito, y como di que uno va arriba a subir un video, di que barbarazo, un video, di que pasete viral, soltando pilas de plomazos, ¿tú estás loco? Sí, pero se dio real, porque yo vi el video, porque se ve un oscuro, Yo creo que lo veía, mi hermano, decía yo, la cara, está loco, pero es que se ve... Y después te llevaron, ¿y qué pasó? ¿no te dieron golpe? No, mi hermano, cuando se me tiraron, yo no pude ni soltar el motor, ni tirarme al suelo, porque fue tanta la presión, ahora los policías de aquí están adietrado, mi loco, pueden ir a la guerra, cualquier vaina, mandenlo a la guerra, para que ustedes vean, que van a demostrar que sí, ahorita dicen que esos policías, este tipo está loco, ¿cómo que no manden a la guerra? No, mi hermano, cuando esa gente se me tiraron, ¿qué es lo que al suelo? ¿qué es lo que? Tú se apitola, mi hermano, mi cariño, pero que yo no soy de nada, que te hagas al suelo. ¿Pero que tú no le vas a decirte un video? Yo estoy consciente en mi sentido que no estoy en problema, tú sabes, ellos me están viendo de una forma, pero, tú me entiendes, yo estoy consciente en mis cinco sentidos y en mi mente de que yo no tengo problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora, tú sabes por qué yo quizá no hubiera andado conmigo, porque tú sabes que uno de los que para joseando, yo soy motorista y siempre paro con un caco y un chaleco, tú sabes, disfrazado, y ese día como yo venía de allá, venía con el pañuelo y como que me identificaron, me venían dando seguimiento, mi hermano, mírame, tiraste al suelo todavía, el pelado, ahora fue que me vino a sanar, cuando me hicieron tirarme, que tuve que tirarme, solté el motor, un policía agarró el motor y me posaba, mi hermano, y yo no tengo problemas con la policía, tú no tienes problemas con nosotros, tú sabes con qué tú tienes problemas, no, que tú te salvaste, no, que, mi hermano, mírame. ¿Tú sabes cómo que era el Chapo? ¿Cómo que era el Chapo? No, cómo que era el Chapo y Pablo y una vaina rara funcionando tan alta, ese soy yo, el Chapo, fusionado con Pablo, con el otro y con el otro y con todo lo que apoduro, con Pablo, mi hermano. Y háblame de esos tigres que tú tienes aquí encapuchado, dale pa' acá, niño, ponte aquí, ven. Porque tú sabes que ya de ahí pa' allá hay pilas de gente comentando malos, pilas de gente en bobo, pilas de... Tú sabes la demagoga y la envidia y tú sabes la calle que uno ha tenido también, que uno tiene que cuidarse, y más como si uno se hizo viral que pilas de gente le están tirando a uno que ni le tiraban ni nada, gente que tenían años que no te veían. Entonces yo tengo mi par de chamaquitos, que uno tú sabes, con un par de su arroz con ellos y de todo, y yo solté repetir la alta. Hablando de eso de calle, tuviste un caso que te quemaste, ¿qué fue lo que pasó? Que te cayó como una electricidad, una vaina que tú me estabas enseñándole en un video. Mira, le llegaste esa vuelta, eso fue cuando me di un corrientazo, eso era cuando yo andaba duro, tú sabes, o no duro, cuando yo andaba poniendo huevos, porque en verdad ahora a eso yo le llamo poniendo huevos, ya que yo tengo mis cinco sentidos de un hombre adulto, tú sabes. ¿A qué tú le llamas que tú andabas poniendo huevos? Poniendo huevos, rompiendo, haciendo atraso y robando manito, tú me entiendes, que ya esos son... Que me disculpen los que andan, los que tienen eso como una profesión, y los que lo ven como rango y como adrenalina, ¿qué te digo? Perdón que me trabe, como adrenalina, los que lo ven como... Uno lo ve cuando uno tiene ese sentido, que me disculpen. Pero para mí ese palomero se pone huevos, loco, adivinad. ¿Por qué tú le dices a la gente que te disculpen? ¿Tú hiciste algo que tú tienes que arrepentirte? Claro, loco, uno ha hecho una vaina que tiene que arrepentirse, pero yo le digo a las personas, que me digo, o sea, a los tígeres que viven de ese mundo, porque yo no ando en ofender a nadie, ni en juzgar a nadie, porque yo no soy nadie para juzgar a nadie, yo quise haber hecho peor que cualquiera, ni a los homosexuales, yo somos homosexuales, los amo y los quiero, y no es que yo sea homosexual, sino que tienes que haber un amor y un respeto, por lo que usted haga, y más si usted sabe que usted ha hecho cosas que no están de acuerdo a Dios, ni de acuerdo a lo que, tú me entiendes, ser una persona decente que no tenga... ¿Puedes contar brevemente una pequeña anécdota de lo que tú viviste en la calle? Oh, por ejemplo, esa, loco, de cuando ese brazo se me quemó así, loco. Yo estaba rápido, eso fue como un 20 de diciembre, loco, que la mujer me hubiera dejado. Tú sabes, cuando la mujer lo deja a uno, uno de los que le da es para ponerse bacano, para ponerse en flow, tú sabes, lleno de dique de odio y más cuando... ¿Para gritar también? No, porque no hubo chance a gritar. Dios, Dios, caro, mi loco. Claro. No hubo chance a gritar porque ella se movió, tú sabes, cuando su mamá, uh, y es fuera de aquí, es para allá, en Esperanza, además, y tú sabes, y yo no te quería comprarme uno, Jordan, yo me había quedado con los chamaquitos, que le dije que me lo deje, quería de ir a comprar leche a los niños, me fui a hacer un building por ahí, a romper en un lugar que yo vi, que me disculpe la gente, y esto no es enseñando nada, es... Esto es un mensaje para que los niños entiendan, todo el mundo. También un mensaje, hermanito, ¿qué sucede? Me fui a romper, mi hermano, y cuando yo hubiera ubicado una vaina, mi hermano, por ahí, que hay un par de cosas duras, uh, gracias a Dios que sobra en ese tiempo, yo tenía como 19. ¿A dónde fue eso? ¿Se puede decir? En el vacacional, porque este mundo está claro, loco, porque eso es vaina de rico por ahí, pero que eso hace muchos años, loco. Tú sabes, uno nota en eso, uno lo que está allá en su carrera, y en tratar de ser alguien en la vida, y de... Yo te dije que me cuente una pequeña nota, pero tú no me lo has contado. Bien, hermano. ¿Cómo fue lo que pasó ese día? Oh, no, que yo fui cuando... Y cuando fui a romper, no encontré lo que yo hubiera visto, tú sabes, uh, uh, rompí el candado, cuando, uh, uh, porque tú sabes que son un lugar por ahí solitario. Cuando rompí, entre lo que había era madera podría, manito. Pero, ¿qué sucede? Que tres días, como tres días antes de eso hubiera venido un cristiano a mi casa, y me dijo que la muerte me estaba acechando, que me arrepienta, para que no pierda mi alma, que, que... Tan así que había un chamaquito que le llamó Marcelo conmigo, que él está en la verde y yo estoy en la mentira. Él estaba conmigo ahí, él tiene tres años de muerto que murió, porque él y yo andábamos, tú sabes, cuando él vino de Cristo Rey, entonces él y yo andábamos medio carreto. Él estaba ahí conmigo, salimos, hicimos un par de tranzas, no encontramos nada. Cuando él me dijo que lo que vamos a fumar un bate, vamos a estar tranquilos ahí, en la casa, uh, freno, ese tipo, que fue antes del problema, y el tipo me dijo que yo soy un cristiano, yo soy un servo de Dios, y Dios me mandó para decirte que Dios te ama, que te arrepienta, que la muerte anda atrás de ti, que la muerte anda atrás de ti. El lema es que el tipo se fue de ahí. Yo le dije, Marcelo, pero bueno, acá la Biblia dice que, maldito, el hombre es que creen hombres, ese hombre tiene que explicarnos con algo, demostrando con algo que fue Dios que lo mandó. Cuando nos embalamos atrás del hombre, manito, no lo encontramos en ningún lado. El lema es que eso se me fue de la mente, para no hablar del cuento. Y a los tres días, manito, me dio ese corrientazo, manito, porque en verdad yo, después que rompí, no encontré nada. Entonces cuando, algo como que me dijo, ese alambre que está ahí arriba cuesta dinero, es un alambre, un primario de esos, que van solo, que son de cobre, pero que nada, que al final, al final, eso, lo que lo compran es alguna gente, porque eso no lo compran, y eso es un lío, que hay que venderlo, tú sabes que el que te lo compra sabe que lío. Y me subí, mi hermano, y cuando agarré, me subí en el palo Lugateando, con una canción, yo lo digo, que cuando yo le hice una tiradera a Cáncerveo, antes de que muriera, entonces yo no tenía el nombre, no está alta, cuando eso, yo me llamaba el Majedón. Ahora el nombre mío no está alta, pues bien, manito, y cuando agarro, que me subo al palo Lugateando, que me agarro, mírame, con esa mano, mira la seña ahí donde la tengo, que me quedó, me quedó el quemado del alambre, pero me agarro el alambre, el atensor, que baja del palo Lugateando a la tierra, como para que no se caiga fácil, me agarro de ese, y estoy allá arriba, y con la pinza, agarro, mi hermano, y cuando le hago ese alambre, que me le acerqué, mi hermano, mira, como de mi mano, ahí donde yo tengo la otra mano, me jaló ese alambre, mi hermano, y me suspendió en el aire, y mira, eso fue una corriente, mi hermano, que mírame, yo no me quiero ni acordar. Pila gente va a comentar de aquí, que saben que eso fue así, que fue la verdad, y lo van a ver en la entrevista, que yo no estoy hablando de disparate, porque en verdad yo no hablo de disparate, yo sé que Dios está ahí, y usted no puede vender sueños, mi hermano. Además, yo siempre trato de formar mi propia gana, que es amor a la paz, respeto y lealtad, y si me faltan bobos, y Movimiento Cuatro Ojos, Cuatro Ojos, apoya la página. Entonces, ¿qué pasó de ahí? Apoya la página, pues bien, hermanito, cuando, que esa alambre me fue apagando, mi hermano, cuando el alambre me apagó, y yo comencé a caer, mi hermano, una oscuridad, mi hermano, mira, que ese poloche todavía yo me lo encuentro blanco, yo comencé a caer así como cuando uno lo tiraba de un avión, y me asusté tanto que dije, Dios mío, no me dejes morir, que yo quiero criar a mis hijos. ¿Así tan feo? Claro, mi hermano, porque fue una experiencia, mi hermano, un corrientazo, y yo, mi hermano, me iba cayendo así como a una profundidad, oye, te digo la verdad, el infierno es real, yo no lo vi, pero yo estoy seguro que el infierno es real, y después de eso yo me metí en la iglesia, y he tenido problemas con pilas de cristianos de aquí, porque predican lo que no es, y yo aún, yo ese no es mi tema, yo no tengo que ver con eso, porque Dios va a jugar cada quien, pero ellos saben que están predicando lo que no es, y la Biblia está ahí, mi hermano. Me llama la atención mucho, que yo veo que aquí vive mucha gente, pero esto es como largo, que parece como una cárcel, ¿qué significa esto aquí? Oh, manito, esto era de cuando, en los tiempos de Trujillo, esto era en cárcel, manito, estos son los pabellones del 28, Pedro Brandt, Siri, manito, lo que yo represento, el rapero de Pedro Brandt no está alta, vamos a dar una vueltica si tú quieras, para que tú vas a los pasillos y de todo, que tú eras, uy, ese, copa está ahora duro, lo vamos a dar, porque eso parece como una cárcel, yo quiero que tú me expliques más o menos, y vamos para allá, manito, para que tú me muestres un poco, entonces, lo que se está moviendo allá, ¿me entiendes? Claro, no, para que tú le llegues, que lo que es, ahora lo que son escasas, tú sabes que con Dios por delante, esto, si no lo, ¿cómo te digo? ¿Cómo se dice? Cuando lo muevan para otro lado, yo sé que esto va a ser psicópata aquí, porque ahora, a la hora que el loco te ha pegado, le vamos a meter mano a esto, y esto lo vamos a poner en apartamento psicópata, que ya no se va a ver que hubo así. Y tú, y tú más o menos sabes, en qué año se fundó esto aquí. Manito, eso fue en el año como de los ovillos de Azo, el día que cayó el aguacero grande, manito, ¿te acuerdas? Que estaba ocurriendo lloviendo. Oye, no me acuerdo, porque yo ni nací o estaba cuando eso. Pero yo, yo imagino que fue más o menos por ahí, para que te aclaro, porque esto se le ve que tiene muchos años, solamente cuando tú ves el salitre, que bote y, y todo de arriba, y que se, la varilla están como botando mojo y de todo. Que nada, el presidente, que se apiara de los pabellones y venga a hacer una vaina bien para acá, poner esto bonito, a ponerlo nítido, a invertir en nosotros, que nosotros somos gente buena y sana, y aquí viven pilas de niños, viven pilas de mujeres, pilas de gente adulta. ¿Y en qué momento esto se volvió aquí hogar para la gente? Bueno, luego después que dejó de ese cárcel, yo me imagino, porque tú sabes que uno no tiene tantos años tampoco, que te voy a contar la historia desde el principio, porque entonces ahí estaría hablando disparate, y en verdad a la gente no le gusta que le hablen disparate, porque el dominicano sabe que es lo que hay, la gente es pura de una vez, el que es real y el que es verdadero, y el que es mentiroso y es falso, eso de luego después que dejó de ese cárcel, quedó abandonado y la gente lo fueron tomando y nada, viven aquí como algo tú sabes, del Estado, qué sé yo, Dios lo tiene aquí, y esto es el que vive aquí porque Dios es bueno, y Dios le da un techo a quien él quiere, y la voluntad de Dios, y Dios es el único que está por encima de todo y es el universo. Señor, ustedes saben que el loco me dijo que me iba a mostrar un pedazo de lo que era la cárcel de Trujillo de aquí, estamos aquí mi gente, aquí es que los tigres se clavan, cuando vienen con sus juderos y de todo, y nos metimos a un lado picante aquí de este bloco. Y un lado picante de los pabellones, estamos en el pabellón 10, porque tú sabes, no te digo que se clavan los tigres porque se clavan, sino que los tigres se clavan, tú sabes, cuando uno está clavado, estamos clavados aquí ahora, uno en todo el tiempo se clava, cualquier judío no se clava y cuando salga un judío de la noche aquí que hay bebida y de todo, es que uno se clava corriendo, para que estén claro. ¿Y los tigres tuyos que es lo que presenta? ¿Los tigres tuyos? ese es el loco mío, entonces ¿cómo le dicen a ese? Ese es de lo peligroso, de esa tuya. Ya lo que es, mi nombre es Eury. ¿Qué es lo que, manito? ¿Pero te veo como asustado o qué es lo que pasa? No, to' frío, to' frío, yo soy así, tranquilito. Tú eres pacífico, manito, pero ahora cualquiera arranca su caballo y como te lo ves, tú sabes, eso tigres nosotros lo tenemos para vender la imagen de que no son de nadie, eso es lo que se traigan la gente de verdad. De verdad, y si Tolentino te sube de verdad, manito, a ti, por ese apresentamiento que tú estás dando. Por ese apresentamiento no, porque en verdad, oye, ¿cuál es el sistema? Que uno lo que vende películas, vende contenido, vende, ¿cómo te digo? Altitaje, vende entretenimiento. Al final, al final lo pueden apresar y el menos le tienen ningún problema con la justicia, ni problema con nadie, ni yo, ni ninguno de ellos, porque yo sé con quién me junto y lo que hago, lo que te digo es que no se puede ligar la música con la delincuencia porque todo el mundo está claro que esto es contenido. ¿Y esto, Chus? ¿Qué es lo que es, manito? ¿Y ese pasamontáña? ¿Qué es lo que es el pasamontáña? ¿Por qué tú tienes el pasamontáña? ¿Tienes problemas con la autoridad de tu? No, no, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Tú sabes que nosotros lo que somos es Chus que de verdad? Pero te veo la cara de malo que lo que tú haces en la calle porque te veo que tú eres como muy acelerado. Oye, ahora no, esa es la mal... esa es la mal... el tabaco que se pone así. Ay, Dios mío, no digas eso en la cámara, muchachos. No, 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 no. No, Rulaya, todo. Eso es el jabón prote que lo pone chino. Así mismo como Roche y como el mismo Chelo Chay y Kirikurru que salen así en la cámara en droga... Así mismo somos nosotros, Chucky, de verdad, manito. Es verdad, dale pa' acá, menor, ven y tú, que lo que... Es verdad, la directiva, desactivala con nosotros, oíste. No, vuela. Jala, peño, está en la casa, DJ Vlad, de este lado no tú eres apoyando el loco mío, no está alta, team directiva, movimiento cuatro ojos, oíste, no Twitter, no force. ¿Qué DJ Vlad? ¿Tú eres DJ? Uno es DJ, uno lo aplica ahí, también, ¿me entiendes? Es verdad, ¿y a dónde tú vas a tocar? Mamichina Lombar, la padre de los KM. ¿Tienen su arro? ¿Y los tigres aquí? ¿Qué es lo que es? ¿El tigre tiene su respeto? Respeto y lealtad, o si no es bobo. ¿Es de algo, sí o no? Él la corre, al cien, porque él respeta, y el que respeta pa' mí es tigre real. ¿Ya? ¿Cómo tú te llamas? Black Tiger, Joan de la Cruz, DJ Vlad, la padre de los KM, no Twitter, pa' que no me siga nadie. ¿Qué es lo que es con este barrio aquí, calentón? Caliente y frío también. ¿Cómo así a la vez? ¿Frío y caliente? Claro, la gente tiene un mal consentimiento de los pabellones. ¿Qué es la gelatina que se hace frío y caliente? No, Twitter, pa' que no me siga, así mismo están los pabellones. La gente que lo calienta, ¿me entiendes? Pero aquí uno lo que ande respetando al prójimo y el prójimo que respete a uno también, ¿me entiendes? Ya, esa es la vuelta, no está, dale pa' acá, vamos a despedir, vamos a, a ya darle con toda la gente pa' despedir. ¿Qué es lo que, hermanito? ¿Qué mensaje tú le tienes a Tolentino ya, por último? No, por último a Tolentino, no, que amor, cariño, respeto y lealtad, amor a la paz, que eso es lo que yo soy, no está alta. No veo como que paro, siempre chuki, siempre rilano, me interesa desesperarme, aunque una vez se habla como Dios, tú sabes, cuando se mete en el personaje de no está alta, pero Tolentino está todo, Tolentino su trabajo, gloria a Dios, todo bueno, lo quiero y lo amo a Tolentino, porque tú sabes que... Dale las redes sociales a la gente. Nota alta viral en Instagram, Nota alta viral en TikTok, en Facebook, Nota alta de la Cruz, que lo que sigan al loco, también tenemos movimiento Cuatro Ojos, Cuatro Ojos, sigan la página, apoyen que estamos trabajando duro, gracias a la Peño, el loco que está duro, duro y me frenó aquí de sorpresa, que lo que lo comió, venga, uy, me bregó, gracias a Dios, que Dios me lo bendique, le multiplique todo ese amor y toda esa dedicación de tiempo. Amén, señores, ya ustedes saben, este fue su programa, Jala Peño TV Show, recuerden suscribirse, activar la campanita, para que le sigan llegando nuestro contenido, estamos activos. Prr. El sol está picante, para muy picante. Jala Peño TV Show, 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 Jala Peño TV Show, 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 Jala Peño TV Show, 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 Gracias.